Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Comienza la segunda temporada, comenzamos hace un par de días en directo, directo largo, directo largo pero que lo tenéis ahí para disfrutarlo cuando queráis, para verlo cuando queráis Es lo bueno que tiene esto de Youtube, que se queda en directo ahí Y son tres horas, que las podéis ir viendo como queráis, tomadlo como un episodio extra largo, pero un episodio más de la serie Bueno, comenzamos la segunda temporada como decía, y evidentemente pues ha habido fichajes, ha habido ventas, si no habéis visto el directo, vamos a hacer un resumen Os recomiendo que veáis el directo, la verdad, el directo estuvo muy bien, y aunque no lo veáis en el momento, está bien, está bastante bien Y yo creo que es muy interesante de ver por qué tomamos ciertas decisiones, no voy a explicar aquí por qué vendimos a cierto jugador o por qué fichamos a otro Eso ya lo veis, lo que sí voy a hacer es un resumen de cómo ha quedado la plantilla, quiénes han salido y quiénes han llegado Vamos a la historia de traspasos, un resumen rápido Desde el inicio Fichaje, Jules Bellingham Hemos fichado a Jules Bellingham, 90 millones de euros Ribeiro, esto es el filial, lo cedimos al Eintracht Fernan Mondi, lo vendimos al Barça Odriozola al Leipzig, Marvin al Besiktas Ceballos al Borussia Dortmund, 30 millones Odriozola también, otro 30 Increíble Bueno, Antonio Blanco ha cedido a los Wolves Vallejo se ha ido al Arsenal por 20 Iker Bravo se ha ido cedido al Groningen Ignacio Alonso al Salerno Arribas al Sporting Club de Praga Rafael Obrador al Parma Julen Jones se ha ido cedido al Galatasaray Lucas Cañizares vendido al STVV Y ya está, ahí lo tendríamos El STVV este, no tengo ni idea de dónde es No tengo ni idea Bueno, esos han sido los cambios en la plantilla Como veis, hemos fichado a un jugador Hemos fichado a Bellingham No hemos fichado a nadie más Creo que ha sido de hecho Bellingham Y un par de jugadores que he subido del filial Eso es todo lo que hemos hecho En cuanto a llegadas El 11 queda tal que así Con Alaba ocupando la posición Que ocupaba Fernand Mondi Que lo hemos vendido Con Bellingham entrando en esa posición Que estaba ocupando David Alaba Y con Rodrigo Empezando a ocupar la posición De Luka Modric ¿Vale? Va a ocupar Rodrigo esta posición Porque Modric es que está ya cayéndose Es que está ya cayéndose Bueno, además de Bellingham Y de los canteranos Brahim Que estaba cedido Vuelve de sesión Y se va a quedar en la plantilla Y además de Brahim Se han quedado otros jugadores Pero esto ya No porque yo haya querido que se queden Se han quedado porque no han salido En total Son 14 jugadores Que no han salido Pues bien Porque no ha habido oferta Bien porque han rechazado Bueno, de hecho Diría que de los 14 El único que ha rechazado irse Ha sido Luis López Creo que el resto No se han ido Porque no les ha dado la gana Son Juan Milatasa Vinicius Tobias Creo que es Denny Silva Moraes Reynier Noel Peter Almeida Santos Luis López Nakai Lima Arias Y Castro Todos estos jugadores Sobran en la plantilla Tendrían que haber salido Todos Pero como no han salido Se han quedado Evidentemente, ¿no? Si no han salido Se han quedado No los he echado del equipo Ni nada Y claro ¿Podríamos haber hecho Algún fichaje más? Sí, podríamos haber hecho Algún fichaje más Porque Si os fijáis en los suplentes Bueno, está Lúñiga en la portería Bien Nacho Carvajal Bien Pero tenemos a Denny Silva Con 67 de media Que digamos que es el sexto central Es poca media Habría fichado algo mejor Tengo dinero para fichar algo mejor Pero Este jugador tiene potencial Para destacar Y no voy a fichar un jugador Que le quite minutos a este Si no hemos conseguido Que este salga cedido Si este hubiese salido cedido Evidentemente habría venido alguien Pero No ha podido ser Y lo mismo con Otras posiciones Vinicius Tobias Lo veis ahí en la banda izquierda Es que no hay más jugadores Si se ha quedado la plantilla Si se ha quedado la plantilla Tendrá que jugar Porque tiene buen potencial Y es un chaval Que no quiero que se pierda Y lo mismo arriba Con Juan Milatasa ¿Vale? Se podría haber hecho Un once suplente Mejor Pero Yo creo que dependíamos De las salidas Si tenían que salir jugadores Y se han quedado 14 jugadores extra En la plantilla Que no debería haberse quedado Así que Se quedan en la plantilla Y tendrán que jugar Y por eso no ha fichado Jugadores mejores Para estas posiciones Aunque podría haberlo hecho Porque por supuesto Vamos en sobra Pues nada Eso es lo que tenemos Al margen de Vinicius Tobias Dennis Silva Y la tasa Pues hay otros Once jugadores más Que no han salido Y que ya veremos Si salen En el mercado de invierno Ojalá Ojalá porque es lo mejor Para estos jugadores Voy a hacer una cosa Que acabo de caer Y es que Vamos a coger a Rodrigo Que no sé dónde está Rodrigo Medio izquierdo Voy a coger a Rodrigo Y como va a jugar de media punta Voy a cambiar la posición A media punta Le estaba entrenando aquí Para que jugase de delantero centro Sinceramente No sé dónde va a acabar jugando Rodrigo No sé si va a acabar de medio izquierdo No creo Porque tiene poca defensa No sé si va a acabar de media punta No sé si va a acabar de delantero centro Pero la misma es media punta Ahora mismo va a jugar de media punta ¿Vale? Por lo general Habrá partidos en los que Bueno, este Benzema cansado Este Benzema cansado O lo que sea Y Rodrigo juegue arriba Y habrá partidos en los que Rodrigo no juegue Porque esté cansado Rodrigo ¿Vale? Pero de inicio Parte como titular ya En la media punta Rodrigo Gómez Vale ¿Estamos listos? Yo diría que estamos listos, ¿no? Estamos listos ya para pegar el primer avance ¿No? Os he enseñado eso En la cantera Bueno, tenemos un ojeador En Uruguay Y tenemos otro en España Están apareciendo jugadores nuevos Ya veremos si alguno sirve Este por ejemplo Pedro Delgado Este portero Tiene buena pinta Y el resto que sigan desarrollándose de momento Y ya veremos si les encontramos hueco Por aquí al final Nos hemos quedado con 39 jugadores en plantilla Me gusta No son muchos ¿Vale? En general son 39 En nuestra plantilla son 33 Solo han salido Aparte de estos 33 6 cedidos Me habría gustado Porque eso han sido bastantes más Pero bueno Son 39 jugadores Estamos bien No son muchos ¿Vale? En general Son pocos jugadores Aunque en plantilla se han quedado demasiados ¿Algo más? Pues no En principio podemos comenzar Y vamos a comenzar Bueno sí Repaso a los partidos que tuvimos En el mes de agosto Para la pretemporada Un poco igual Empatamos un partido Perdimos dos Después han llegado los partidos de verdad Y ganamos al Arsenal Empatamos con el Cádiz Ganamos a Zaragoza Y ganamos también al Granada En un partido que hicimos jugando Los momentos destacados Puede ser que a partir de este episodio Empecemos a jugar Un partido de momentos destacados Por episodio ¿Vale? Creo que es una mecánica que está interesante Ha estado probando Ha estado probando Os gustaría Por lo que viene en directo Os gustaría que jugase al menos uno por partido Con los momentos destacados Así que Lo intentaremos Hacer Vale Mese de septiembre Ya sabéis Mese de septiembre Mese de ofertas De hecho ya teníamos dos Una por la tasa Que está Aceptada Y está Y está a la espera De que No sé Estará a la espera De que el jugador Lo acepte Eh Supongo Este que estamos negociando De aquí Carlos Almeida A ver si sale Lucas Viene el Manchester A pagar por Lucas A ver Lucas está en el último año de contrato Lucas ya ha bajado de media No sé Me plantearía Una venta de Lucas A partir de los 40 millones Está en el último año de contrato Lucas Ha bajado ya de media Como digo No me parecería una locura Que Lucas saliese No me parecería una locura Por Luis López Ya hemos aceptado Varias ofertas Y ha rechazado Vamos a ver si conseguimos Que se vaya con esta Y con Rudiger No, con Rudiger No hay ninguna duda Rudiger se queda en blandilla Rudiger no está transferible Vale, dale Bueno, lo primero que tenemos hoy Es un partido Para la selección francesa Es un partido En el que creo que No nos jugamos nada Pagan 3 millones Por Luis López Sabía que iban a pagarlo Por Sergio Santos Si hay un equipo Que me ha pagado 2 millones Debe haber otro Que me pague esos 2 millones también Sergio Santos Otro que va a costar Sacar de la plantilla Vale, con la selección No hay nada en juego No hay nada en juego Así que no voy a perder Mucho el tiempo Es que ni voy a mirar En once La simulación rápida Además es un parón de selecciones En el que solo teníamos un partido Y lo solventamos Con un empate Dos oportunidades de Croacia Seis nuestras Y empatamos a dos Me da igual Me da igual Pero Porque no estoy jugando nada Pero si hubiese Si me hubiese estado jugando algo Me habría Tocado bastante los huevos Muchos equipos interesados En Sergio Santos A ver si alguno Lo convence De bajarse el suelo A ver si alguno Le convence de Oye, bájate el suelo un poquito Francisco Castro Más ofertas Está muy bien esto De las ofertas Está muy bien esto Que podrían haber llegado Todas estas ofertas En agosto O en julio ¿Esto qué es? ¿Quién se va? ¿Cómo para conocerlo? No tiene nada que la hecha No sé quién es Ah, la tasa Vale, pues la tasa Se va a quedar en plantilla Hasta enero Ya le hemos encontrado Cesión a la tasa ¿Habría sido mejor en agosto? Evidentemente Porque ahora mismo Ya estaría este jugador cedido Pero no puedo hacer magia Si el juego no me deja ceder A los jugadores Pues no me deja Vale Déjame ver el calendario Porque tenemos ahora Osasuna Debuto de la Champions Contra Milán Athletic Club Getafe Valencia Y Brujas ¿Soy un genio? Sí, soy un genio No me he acordado De mirar los equipos Que están compitiendo en Europa Vale, de todas formas Vamos a hacer una revisión rápida Porque yo si no me equivoco Si no me equivoco Eran Atlético, Sevilla y Betis Era Champions, ¿verdad? Vemos aquí al Betis Vemos al Sevilla Vemos al Atlético Y no debería haber Ningún español más Porque ningún español Ha ganado la Europa League Realmente No hay ningún español más En Europa League ¿Quién está? En Europa League está Europa League está El Athletic Club Y la Real Sociedad Y en la Conference El Barça No Efectivamente El Barça El Barça es un desastre El Barça está en la Conference League Tío Es un desastre absoluto Es un desastre absoluto El Barça Bueno, vamos a enfrentarnos A Osasuna En el primer partido Ya hoy De verdad Nos vamos a meter En simulación rápida Para este partido Y si acaso Jugamos destacados Uno que viene Por ahí después No sé si es el Getafe Que está Entre semana Vale, lo suyo sería Quitar a los jugadores Con menos resistencia Para que puedan jugar Contra Contra el Milan Eso incluye Quitar a Rudiger E incluye Quitar a Lava Aquí hay que tirar de Nacho Nacho No sé qué pasa No sé si ha empezado La temporada Con 81 O con 82 de media Y está ya en 79 La caída que está teniendo Nacho tan rápida Yo no me la explico Es que no me la explico No me la explico Vale, Valverde 94 92 Quitaría a Toni Kroos Por ejemplo Para introducir A Jude Bellingham Perdón A Jude Bellingham Digo a Kamavinga Bellingham ya está Rodrigo Y arriba Arriba podríamos poner A Asar En lugar de a Benzema Sí A ver ¿Quién es mejor Como media punta? Vale Asar tiene menos 2 Si lo cambiamos a media punta Más 6 Es decir Suma 8 Rodrigo tiene más 4 Si luego pasamos al delantero Pierde menos 2 Es decir Menos 6 Asar pierde más que Rodrigo como delantero central Así que Rodrigo del delantero Con Vinicius en el otro lado Vinicius 86 de resistencia Tiene que aguantar Tiene que aguantar No voy a poner a la tasa Para el primer partido de hoy De Madrid o Sasuna Venga vamos 2 a 1 Gol de Vinicius Sí Gol de Eden Asar Eden Asar Claro que sí Joder Eden Asar Vale ok Ok todo correcto Y yo que me alegro La UEFA Champions Hola señoras y señores Voy a quitar esto Hola Mira salgo allí pequeñito Hola Mira bucle Hola Mira ahí bucle Bucle Hola Estamos aquí otra vez Hola Y todo esto Hay gente que no lo sabe Yo lo he explicado 20.000 veces Yo lo explico siempre Tiene copyright Esa cinemática Tiene copyright Y para que me salte copyright en el vídeo Pues lo quito Luis López ¿Qué? Vale Luis López ya ha rechazado de irse Otra vez Y con esta gente No hemos llegado a un acuerdo Para que la cesión sea a corto plazo Me parece increíble Carlos Almeida negociando Sergio Santos Estamos esperando a ver Que ofrece los clubes Y Lucas También esperando a ver Que ofrece Creo que es el Manchester United Jesús Murillo Este es el OGE Es el rillen de Cuadrado Y lo había fichado al Atletic Club Ahí está el rillen de Juan Guillermo Cuadrado ¿No es? Juan seguro Lo de Guillermo igual me lo he inventado No lo sé No estoy seguro Bueno Real Madrid-Milán señores El equipo con más Champions League De la historia del fútbol Contra el segundo No está mal No está mal Es duelo histórico El Milan no es En este punto de su historia No es No es el segundo mejor equipo Del mundo Ni siquiera está Entre los 10 mejores Probablemente O sea A lo mejor entre los 10 mejores Pero entre los 5 Y entre los 7 mejores Probablemente no esté Pero aquí no vamos a enfrentar Nosotros a ellos Un Milan que Que tuvo a nuestro Pequeño Brahim Tuvo a nuestro Brahim Allí cedido Esta pasada temporada Vale a ver Físicamente Bueno hay alguno que está A 90 y pico 90 y pico van a jugar 90 y pico van a jugar Menos Asar Asar no me lo voy a llevar 86 no Una cosa es 90 y pico Otra cosa es que estés En 86 y resistencia Podría quitar Algunos jugadores No lo voy a hacer ¿Y acaso ya habrá rotaciones El fin de semana en la liga? Vale La tasa convocado Probablemente juegue Real Madrid Milan Vamos A debutar En la UEFA Champions League Señores y señores Vámonos Rodrigo Lo ha sacado Mañan Rudiger 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 se ha empanado Rudiger se ha empanado ¿Por qué no le ha entrado? ¿Qué hace Rudiger? Vaya error de Rudiger Es que le ha dejado espacio No sé por qué no ha ido a entrarle Vamos Se le había sacado Mañan De primera Es no la segunda Gol de Vinicius Empatamos el partido Antes del descanso Bueno Nos hemos acercado Es verdad que no hemos tenido Muchas ocasiones Pita, pita Bueno Cuatro oportunidades Bueno Más que el Milan Hemos tenido que ha tenido Cero oportunidades de gol Y que ha marcado En una jugada En la que no sé Rudiger le ha dejado Todo el espacio del mundo De que te la ere No sé Rudiger No sé a qué estamos jugando Creo que Vamos a ganar esto Necesitamos Otro golito No me lo puedo creer ¿Dónde me ha activado Courtois? ¿Por qué ha salido ¿Por qué ha salido Courtois así? Madre mía La defensa ¿Qué pasa? Despertamos Bien Rodrigo ¡Qué golazo de Karim Ezebal Palo corto! 2 a 2 otra vez Por favor No quiero más goles del Milan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otra vez ha entrado solo? ¿Qué le pasa al Milan? No entiendo nada No entiendo nada Vamos La ha tenido Lucas Vamos ¡Uy! ¡Lo ha tirado arriba! No, no, no No lo ha tirado arriba La ha parado mañana ¿Qué es esto? Voy a intentar marcar ¿No puedes hacerla desmarcarte con un jugador? Ah, sí, sí puedes hacerla No sé, no sé ni quién es este No sé ni quién es este Es la taza La taza Es tu momento No Sigue, 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 sigue No pites, no pites No pites La taza La taza ¡Arriba la taza! Hemos perdido Qué ridículo más grande Qué ridículo más grande hemos hecho Qué ridículo más grande Me han tirado 5 tiros 3 con 7 goles esperados 1 con 4 el Milan Es que esto es el coña, tío Es el coña, tío Es el coña que hayamos perdido esto Es el coña que hayamos perdido esto Madre mía de mi vida Cómo hemos empezado la Champions Cómo hemos empezado la Champions Qué ridículo más grande Qué mal la defensa, eh Mal Rudiger en el primer gol Mal Courtois en el segundo Y en el tercero Yo no sé quién es el que falla Pero ha entrado un jugador de Milan Solo Completamente solo Tienes que afectar al ánimo de los jugadores No, no sé si afectar al ánimo de los jugadores Pero la bronca que debería echarle aquí el entrenador Es gorda, eh La bronca que debería echarle a los jugadores Es gorda Vaya tela, tío Vaya tela No ha habido el sabido frenada de que te la eres Hombre, no Si tiene a Rudiger delante Y Rudiger le deja Y le deja Y le deja Pues se mete en la portería de marca Voy a respirar un poco, ¿vale? Voy a respirar un poco Vamos a respirar un poco Eh, vaya partido, señores Vaya partido Vaya partido Vaya partido Eh, tú, Sergio Santos ¿Te vas? ¿No te vas? Yo ya he aceptado Vale, ya queda que el jugador quiere irse o no Volvemos a la liga De la Champions Ya nos preocuparemos después Y nos vamos a enfrentar al Athletic Club Sin tonterías, eh Sin tonterías, eh He estado de forma irregular No, he estado de forma irregular No, hemos perdido un partido solo Cállate Cállate, cállate Que estás hablando de tonterías Saldrán al campo con la misma concentración de siempre No, pues antes no han tenido la concentración de siempre ¿No? Antes en defensa ha sido eso Un cachondeo, vaya Vamos a enfrentarnos al Athletic Club Que viene, bueno Viene tocadillo físicamente Nosotros también Nosotros también Militao Fuera Rüdiger No está al 100% Fuera Nacho Carvajal Chauvin No está al 100% Cállate Venga Valverde No está al 100% Lucas Bellinga No está al 100% Aquí ya se complica No sé quién ponen aquí Eh A Vinicius Tobias Por ejemplo Rodrigo Fuera Asar Y la tasa Va a jugar Vinicius Tobias aquí Casi que lo podría poner en la derecha Casi que sí Tenemos también a Luka Modric ¿Estoy dejando a Modric fuera? No seré capaz de dejar a Modric fuera ¿No? Espérate, espérate, espérate Esto hay que organizarlo de alguna forma Que Modric esté dentro Chauvin a la banda Chauvin a la banda Y ya está La otra opción es Brahim en banda Creo que Bueno Nada, dejamos a Camavinga ahí ¿No? Que defiende mejor Sí, dejamos a Camavinga ahí Que defiende mejor Vale, ya hablo para Para llevarme de revulsivos Me voy a llevar a Denis Silva Vinicius Tobias Morales, Reynier Noel y Peter Y ya estaríamos Y si nos ponemos tontos Quitaos a Courtois Nos ponemos tontos Quitaos a Courtois Que menuda cantada Que ha pegado antes Voy a quitar a Courtois Es que menuda cantada Que ha pegado antes A regañar aquí al equipo Estamos regañando al equipo Ya está Vamos a enfrentarnos al Atletic Club En San Mames Vamos Ahí está el gol de Benazard 0-1 Partido serio Partido correcto Amaricabón con la Sar Hemos tenido alguna llegada También por ahí Con peligro Que no hemos terminado De finalizar Pero yo creo que Que está yendo bien El partido ¡La mierda, tío! ¿No? Es que ha de el 87 Atletic, tío ¡Qué tocada de huevos, tú! ¡Tiempo de descuento! ¡Ojo a la recuperación Que es buena! ¿Qué hace? Que lo ha perdido ¡Qué tocada de huevos! Estábamos con el partido ganado Y me marcan el 87 Eso pasa Por no meter un segundo gol ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien, vaya! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ah, venga! Y encima Empecemos aquí a romper negociaciones Venga Se rompe una Se rompe otra Se rompe otra Venga, todo se rompe Todo se rompe Uf Estamos teniendo un día Muy entretenido, chicos Estamos teniendo un día Muy entretenido Nos lo estamos pasando Muy bien Muy bien Bueno, Sergio Santos Se ha rechazado Que no me ofrezcan 2 millones Vale, pero todavía Sigue negociando con uno Y a ti Te voy a pedir los 3 millones Y va a valer para nada Pero bueno Voy a pedirlos Con Lucas Cañizares También parecía Que no valía para nada Y al final valió Y al final valió Renovación con Francia Pues sí Sí, todavía no hemos tenido Ningún Eh Torneo importante Con la selección francesa Lo tendremos Al final de esta temporada Que será la Eurocopa De 2024 Ahora me habrán cambiado Toda la convocatoria Pero bueno Eso ahora mismo No es importante Interrupción Sergio Santos Vale, pues no va a irse Sergio Santos Vale, muy bien Perfecto Y por este Otros 2.700 Que voy a negociar Para que sean 3 Y una vez sean 3 Va a negociar con el jugador Y el jugador va a decir No, no hay Madrid Cobro más Así que no me voy Y se va a quedar Y se va a quedar Después de ese empate ¿Qué? Pues somos segundos Somos segundos Un Atlético de Madrid Que ha hecho pleno Es que esos dos puntos Que hemos perdido No te los compro No te los compro Ningún equipo se ha ganado Los últimos 5 partidos Ya, estamos invictos Pero Estamos invictos Pero no me gusta Un auténtico duelo En la cumbre ¿Cómo que un duelo En la cumbre? ¿Cómo va el Getafe? Claro, no es un duelo En la cumbre Contra el Getafe Habrá empezado A lo mejor Con varias victorias Y estará Más o menos arriba Pero no es un duelo En la cumbre Vamos al Getafe Getafe es quinto Ha sumado Un punto menos que nosotros No está mal Pero bueno No es un duelo En la cumbre Tenemos Getafe Valencia Brujas Pues digo una cosa Iba a hacer En momentos destacados El del Getafe Pero vamos a hacer El de Valencia Total Si es que da igual Si es que Valencia Tampoco El Valencia Si tiene mucho nombre Mucha historia El Valencia Pero el Valencia Es equipo de mitad de tabla También Venga Hacemos el del Valencia En momentos destacados Que eso ha sido Un partido Un poquito más interesante Y además Aprovecho para sacar A los suplentes En ese partido La verdad Si, aprovecho Bien Para ese partido Titulares Volvéis al once Ganar Ganar 3 a 0 2 de Valverde 1 de Karim Benzema Gracias Gracias Cero oportunidades De Getafe Claro No me puedes marcar Gol con cero oportunidades Es un detalle Importante ese Venga tío Venga Que está muy bien Todo Llegó media hora Estamos para Jugar un poquito más O qué Nos hemos metido Dos en visual Vamos a jugar Un poquito más Como también hemos hecho El inicio Resumen del directo Vamos a ver El del Valencia Y con el del Valencia Lo dejamos Y ya en el siguiente episodio Empezamos con las brujas Vale ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Otra vez que me dice aquí Que duelo en la cumbre Que no Que no es duelo en la cumbre Que el Valencia Es equipo de la mitad de tabla Es que el Valencia Está preocupado No, no está preocupado O sí No sé Me da igual que esté preocupado O no He estado de forma tan irregular No, es irregular Bueno, sí Un poquito sí Pero tío Es irregular Por, no sé Por la empanada De los jugadores Contra el Milan Han tenido una empanada tremenda Y contra el Atletic No creo que haya sido Tanta empanada Sino No haber cerrado el partido No haber hecho el segundo gol Vale Vamos a cambiar Carvajal dentro Nacho Hostias Esto es un problema Cuando se me caen Los tres defensas Hay que meter a Silva Cuando se caen Los tres defensas Hay que meter a Silva No hay más jugadores A ver Lucas Están bastante cansados Lucas Modric Que me venga Vinicius Tobias Zipio Fraim Asar Y Vinicius está bien Si Vinicius está bien Vinicius va a jugar Si está bien va a jugar Estoy quitando a los jugadores Porque están cansados Si quiero equipo Fresco Y ahora sí Con equipo fresco Vamos a cambiar La dificultad Vamos a poner en profesional De momento estamos Tanteando un poquito Las dificultades Tanteamos un poquito profesional Yo veo que profesional Está muy fácil Subimos Y jugamos momentos destacados Solo un ataque No vamos a ponerlos todos Vamos a jugar Todos los momentos destacados El partido Contra Valencia Me está ya El partido yo creo El partido yo creo Que va a estar Va a estar interesante Mira además Vemos esto Vemos esto Que esto está guapo Realmente Esto de las entradas A los partidos Ves a los jugadores Está guapo La verdad Esto está Está muy guapo Lo de los niños Sigo sin entenderlo Porque esto solo ocurre En partidos Champions Y aquí en el FIFA Lo ha metido En todos los partidos De liga también Pero bueno Vamos a La afición La afición de Mestalla Está lloviendo Está lloviendo Mestalla Y tampoco nos vamos A extender mucho más Con la introducción Vale Pones al lío Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Ataque de Real Madrid Minuto 7 de partido Atacamos nosotros A la izquierda ¿No? Sí, sí Atacamos para acá Cuidado ese balón He dado He dado un pase de X Tío, he dado un pase de X Que No sé Es que Vinicius estaba tirando Un desmarca de espacio No sé qué hacía Ojo que aquí Le está llegando un maloma a Vinicius ¿Vale? Somos más rápidos que Diacabí Somos más rápidos que Diacabí Somos más rápidos que Diacabí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me coge Diacabí? Con esa facilidad Oportunidad para Valencia Vamos a ver Vinicius Todavía es que está Fuurísima de posición Vamos con Silva Con Silva No se va, no se va, no se va No se va, Silva Pues sí se va, eh Sí se va, sí se va Tapamos tiro, tapamos tiro Ya está, ya está, ya está Es nuestra Otro para Valencia Deja de poner lo que no es el Valencia A ver Los jugadores salen Los jugadores salen muy mal distribuidos En los momentos destacados estos, eh Salen muy mal distribuidos por el campo los jugadores ¿Otra vez Valencia? ¿Qué pasa? Solo va a atacar en Valencia ¿Qué es esto? Oportunidad de centro Minuto 35 Pero se le ha quitado el balón en el 32 O el 33 Y se lo he quitado en la otra banda Vale, estamos ya en la segunda parte Bueno, minuto 66 Vale, está Vinicius, eh Está Vinicius ahí en área Está Vinicius en área Está Vinicius en área Amigos, ¿quién ha hecho esa parada? ¿Qué es Mambardasvili? Vaya parada que me ha hecho Vaya parada que me ha hecho Vale, vamos, eh ¡No! Qué malo el pase de Camavinga Está ahí apuntando por fuera No para que veas ese pase por dentro Son los momentos destacados Uff, 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 uff Venga, Nacho Vamos ahí, Nacho Imperial, Nacho ¡No me lo creo! ¡Empate! Tío, pero ponme una ocasión más Pero si le has puesto casi las mismas ocasiones A Valencia que nosotros Me encanta esto de los momentos destacados ¿Eh, amigos? Me encanta Es que hemos tenido una clarísima 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 Y le ha sacado Mambardasvili Mira, vamos a dejar el episodio de hoy aquí ¡Desastre! ¡Desastre! Es que no tiene otro nombre esto ¡Desastre! ¿Qué pasa? Fuerza de cesión por Peter ¿Quién se quiere llevar a Peter? La frentina A buenas horas Ya podríais haber venido antes Plan de desarrolladores a mí Eso ya lo miraré yo Y Vinicius que me habla de la posición Vinicius, llevas una temporada entera jugando ahí Y me vas a venir ahora a hablar de la posición Muy bien, Vinicius A ver, avanzo hasta el día de Bruja Yo qué sé, por si hubiese algo Acuerdo 3-300 por Luis López 3-300 Yo estoy pidiendo solo 3 Lo que pasa es que no van a pagarme el sueldo El jugador va a rechazar Si ya me la sé Si ya me la sé La historia Si ya me la sé la historia ¿Y Nacho qué? ¿Que quiere jugar? Hombre Nacho, no sé si vas a jugar contra Brujas Perdimos contra el Milan Y estamos Con necesidad de ganar Estamos con necesidad de ganar Nacho, ya veremos Me voy a callar Voy a dejar el episodio aquí Desastre Desastre Está el equipo Con una empanada encima Que hay que pegarle así Un par de hostias a los jugadores Hay que jugar a los jugadores así Pegarles un par de hostias Y espabilarlo Madre mía Nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil